Senador Rodríguez Aiza, la bandera. Estoy sola, tengo miedo. Nosotros le perdimos la confianza. Me voy a abstener. 35 votos afirmativos, 34 negativos, una abstención. No la tenemos que convalidar en la Cámara de Diputados. Por mayoría simple. La vio por aprobada, sin petar los números. Y no lograron los 37 miembros. Incomplicidad con el Vicepresidente de la Nación. Pero uno no es, cuando cuenta los votos, un croupier. River este, peleando el campeonato. A la Operación Trueno Comunicacional. Tenemos una Suprema Corte, muy decrépita. Te va a romper los huesos, enlegro de mierda. Pongan las bolas donde hay que ponerlas. Se va a decir un año 2010 muy bueno. Vamos a reconocer una deuda. Una quita del 66,3%. Tenemos todos los derechos que tiene cualquier matrimonio. Vale que me vaya ahora a ver si me afillo del quicerismo. Con el que vienen a venderles mercas. Apriete al perdón. Voy a decirle que lo ponga Guillermo porque no se entendía conmigo. Yo no he dicho a nadie, ni pongo a nadie. El primer gol de boca fue lo que te dejó más que el mío. Objeto de una persecución. Esto es basura. Hals y stundlich endan. Mi reposo, mi alma. Arzane con champaña. Felicitaciones a las milicias bolivarianas. Yo no di cuenta que eran piedras. A las mujeres. Parece que el gobierno no conoce lo que está pasando. No, 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 no. Pollada por poder extranjero. ¡Maracadistas! ¡Antinperialistas! ¿Es tu verdadera latina? No quiero ser como ninguna. Se han llenado de glamour. ¡Antinperialistas! No hay motivo para ordenar el cese. La corte es una burla. ¡Fui para arriba, al menos, por favor! Es toda mi vida para que gente como vos tenga derecho a contra los todos los días. Por eso puedo contarte lo que...